Bueno, eso debe ser Bañuls, y nosotros tiraremos hacia allá, dirección Porvou. ¡Tengo que subir otra vez! ¡Vamos! Pienso en la ruta y me vuelvo loco, yo siempre quiero más, yo siempre quiero más. Subo una montaña y me quedo con ganas, yo siempre quiero más, yo siempre quiero más. ¡Qué sentimiento tan grande es llegar a la cima y emocionarse! Bueno, un tramo donde te pinchas un poco las piernas... Venga, hay que sufrir un poquito, Vicente. Bueno, Coydleton, hay que seguir. Bueno, subida dura, eh. Vamos, Vicente, vamos. Vamos, Vicente. Vamos, Vicente. No, 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 no. Nunca dejes de caminar, siempre sigue las marcas. Cuando no veas señal, busca y la encontrarás. A veces duro se te hará, pero te recuperarás. Y las montañas, fuerzas te darán lucha y lo alcanzarás. Ale, ale, Pirineus, ale, ale, Pirineus, ale. Oe, Pirineus, oe, oe, Pirineus, oe. Desembocamos en esta pista y bueno, ya no sé si eso es Cervera, si eso es Porvou, si eso es Cervera, si Porvou está para allí. Estoy un poco desubicado, desorientado. Tantos días en la montaña. La gloria más cerca, vamos, Vicente. ¡Vamooos! Bueno, no voy a bajar, eh. ¡Vamos, Vicente! ¡Vamos! Ahí queda la torre de Kerroch, vamos a ver por qué nos hemos salido del camino, a ver si lo recuperamos. ¡Vamos! Vamos a probar por estos endeguitos, ya veremos, al menos había una flechilla. Vamos a ver que nos hiciste bien más grandes, pero si no es tan típico así. Bueno, podemos haber subido a la torre y ahí como una bajada por detrás se ve, pero... Seguro nos pincharíamos también, estrechita. Vamos a coger esa pista, yo creo que va a ser un poco más largo, pero ya está, que ya llevamos unos cuantos cortes en las piernas. Hace calor, etapa dura, etapa dura, ya se esperaba y se está cumpliendo. Para terminar lo grande, hoy me parece que vamos a llorar. Bueno, pues seguiremos esta pista y nada, yo creo que he dado un poco más de vuelta, pero damos también en Portbou. Y así cuidamos un poco las piernas, que ya llevan unos cuantos arañazos. Venga, vamos a coger un poco más largo. Bueno, marca amarilla de PR, vamos bien. Venga Vicente, ánimo. 300 metros de altitud, seguimos haciendo memoria. Semana 6, etapa 36. El Serrat, Sortén, subiendo al pit de Font Blanca, un día de niebla. Etapa 37, Sortén, Sordén, Sordén, subiendo el pit de la Serrera. Etapa 38, Sordén, Rull, subiendo dos cimas, dos subidas muy chulas, pit de Escobes y pit de Rull. Etapa 39, Rull, vecines, etapa de Travesía, muy bonita. Etapa 40, vecines, Volker, subiendo el putz, Carlitz, subida bestial. Etapa 41, Volker, huidete, haciendo la alegría. Entre otros, y etapa 42, última de la semana 6, la etapa bestial de 38 kilómetros. Huidete, Fortalec, subiendo la pica de Canegó, con la amenaza de la tormenta. Etapa súper emocionante. Bueno, ya queda menos Vicente, ánimo. 34 kilómetros, casi 7 horas de ruta, buen ritmo. Seguimos haciendo memoria, semana 7, Cortalec, Amelie. Etapa larga de Travesía, etapa 44. Amelie, las sillas, otra etapa que había que superar, subiendo al rock de Frausa, para poder llegar al Mediterráneo. Etapa 45, las sillas, Coy del Ullar. Etapa con mucha pista, pero que había que superarla, sí o sí, subida final chula al Coy. Y por último, la etapa de hoy, otra etapa para masoquistas. Desde el Coy del Ullar, salíamos a las 7 y media. Todavía, Fortalec nos queda ahí abajo. Increíble, increíble, qué travesía. No apta para cardíacos. Mamma mía, si no lo veo, no lo creo. Ahí se ve, Fortgo, pero hay que llegar, ¿eh? Bueno, por aquí pillamos el GR92. Mira, esquivado un poco la carretera. Y ya se ha ganado. Daba un riquitito. La gloria más cerca. Recorremos kilómetros, superamos obstáculos, solo por ti. Travesía pirenaica, coronamos cimas, vaya ruta colosal. Todo es genial, travesía pirenaica. La gloria más cerca. La gloria más cerca. La gloria más cerca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Travesía pirenaica. No sé si quiero antes encontrar un bar o llegar a la playa, increíble, eh, el canal asfixiante hoy sí que sí, hoy sí que se han dejado de notar los huecos estrezados, ahí tengo el mar Mediterráneo, pero estoy mirando lo que tengo aquí, uff, creo que no me va a gastar una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, qué calor. And bad mistakes, I've made a few, I've had myself planned kicks in my face, but I've come through. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!